botes aquí en botes arroz para todos en los mellizos del 10 al 26 de mayo si eres amante del arroz no te puedes perder estas jornadas donde podrás degustar 15 variedades de arroces y paellas con precios que parten desde los 18 euros para dos personas entre las variedades se encuentra la paella ciega el arroz a la marinera el arroz con carabinero la paella vegetal la paella de marisco el arroz melos no y mucho más este año todos los restaurantes nos unimos para ofrecer las mejores paellas y arroces y como novedad también podrás disfrutar de nuestras ofertas especiales en otros platos de la carta no te lo puedes perder te esperamos en los mellizos de marbella paseo marítimo esquina avenida gregorio marañón número 8 teléfono 9 5 1 33 18 22 nuestra web www.losmellizo.nes colaboran cruzcampo coca cola y márquez de cáceres